hola chicas bienvenidas a mi canal en este vídeo les voy a estar mostrando como hice estas uñas color nude y blanco con angelitos voy a empezar deshidratando las uñas y después de esto voy a poner dos capas de primer y a continuación voy a aplicar una capa de acrílico cristal una capa muy delgadita en todas las uñas y a continuación voy a estar utilizando el nude de glam and glitz les voy a dejar el link en la descripción también voy a estar utilizando acrílico blanco y voy a estar utilizando hot girl de nail heaven que también les voy a dejar el link en la descripción voy a sumergir mi brocha en el monómero y la voy a sumergir en el acrílico blanco y en el acrílico nude no estoy buscando que todas las uñas se vean iguales entonces como vaya aplicando el acrílico así lo voy a dejar como vaya quedando y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No importa en qué parte de la uña sea, solamente para darle ese toque con un poco de brillo y después voy a encapsular todas las uñas con acrílico cristal. Después de haber encapsulado todas las uñas, normalmente lo que me gusta hacer es limpiar mi brocha en el monómero. La voy a sumergir a varias veces para asegurarme que no haya ningún residuo de acrílico para que no se vaya a endurecer la brocha. Después de esto voy a empezar a hacer las nubes con mi herramienta de punteo voy a hacer de 3 a 4 puntitos juntos y voy a estar utilizando una esponja de maquillaje para desvanecerlos hacia la parte de abajo para dar este efecto de nube. Y ahora voy a aplicar una capa de gel para para transferir el foil dorado que voy a estar utilizando, voy a aplicarlo en todas las uñas. Y estos son los angelitos que voy a estar utilizando, el paquete venía con 4 hojitas pero solamente voy a estar utilizando 2 piezas, 2 angelitos en cada uña. Ahorita voy a transferir el foil dorado que voy a hacer es que lo voy a hacer bolita para que se desbarate un poco y no vaya a quedar en piezas grandes. ¡Suscríbete al canal! Y ahora voy a estar aplicando Gelixer Top para terminar las uñas que no van a tener angelitos. Entonces lo voy a aplicar en las uñas que ya están terminadas. Y estos son los angelitos que escogí. Lo que voy a hacer es que los voy a cortar de uno por uno. De esta manera son más fáciles de aplicar. De esta manera es como a mí me gusta hacerlo. Entonces lo que hice fue que agarré un pequeño trastecito con agua. Y ahí los voy a sumergir. Lo que me gusta hacer primero es quitarle el plástico. Porque si no quitas el plástico a veces el angelito en vez de quedarse pegado en el papel. Se transfiera al plástico y en el plástico es un poco más difícil de quitarlos. Entonces de esta manera cuando lo vayas a aplicar tienes una base firme que sería el papel y solamente lo deslizas hacia afuera. Como tengo las uñas un poco largas, bueno más largas de lo normal, se me complica un poco para hacerlo con los dedos. Así que lo que estoy utilizando es una pinza. Los angelitos estuvieron en el agua por alrededor de 10 segundos. Y ya nada más posiciono el papel en donde quiero el angelito y suavemente lo deslizo a la posición. ¡Gracias! 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 Y el último paso sería aplicar top y ya sería para terminar el diseño. Espero que les haya gustado este video. No duden en compartirlo, darle like y dejar sus comentarios. Si hay alguna foto que les gustaría que yo recreara o alguna sugerencia, déjenmelo saber en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!